Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy Y en esta ocasión pues vengo a hablaros del evento Rise of the Beasts que lo tenéis aquí Y es un evento que ya conoceréis de anteriores veces en mi canal Pero en esta ocasión como podéis ver debajo mía un fanart de la nueva skin que regalan Vale, no es que la regalen, hay que farmear un montón de cosillas y hay que uncapear varias armas Entonces voy a explicaros poquito a poco como va el tema este Y pues primero en todo vamos a explicar de qué trata el evento El evento es un evento que sale cada X tiempo Y normalmente suele ser un evento que está entre medias de una Guild Wars y otras Entre una Babylon y otra Babylon Eventos de esos que suelen ser bastante más importantes Pues este está en medio y te proporciona ciertas armas que son bastante buenas algunas de ellas Y también tiene la capacidad de obtener lingotes de oro, anillos de boda, etc, etc En cuestión de qué cosas os pueden importar más aquí Pues yo diría que primero de todo lo de los lingotes A no ser que estéis muy necesitados de ellos Siempre van a estar aquí en la tienda A veces los van añadiendo alguno más para que podáis comprar Pero las pepitas siempre se pueden conseguir Yo ya me he comprado todas las pepitas que podía de este evento Y no puedo comprar ningún lingote con ellas Simplemente podría comprar anillos de boda Entonces, lo de los anillos de boda y todo lo demás lo tenemos aquí abajo Entonces, tenemos varias opciones por las cuales priorizar Tenemos los anillos de boda y lingotes de oro, es una de ellas Otra de ellas es las propias armas del evento Que por ejemplo, esta es una de ellas, el puño este Hay tres versiones de cada una que se hacen con estos tickets Que se compran otros pergaminos y con eso se hace un cap más Todo eso ya es la otra vía Y la tercera, que es la menos importante Es la de comprarte la summon del evento Porque hay ciertas piedras que se consiguen solamente en este evento Que las vemos aquí Estas piedras que te están aquí Que te sirven para sacarte esa summon o sacarte lingotes de oro Depende de lo que importe, más una cosa u otra Los lingotes de oro, recordad que pueden caer con algunas raids Muy difícilmente, pero caen Esta es una forma rápida de poder conseguirlos Y son cosas esenciales tanto para los uncap de las opus Como para hacer el uncap a los eternal Sobre todo los eternal que gastan tres si vas por la versión barata Y si lo quieres llevar a más allá del nivel 100 Entonces, es un consumo bastante alto de lingotes que tienes a lo largo de todo tu gameplay Desde que comienzas a jugar hasta el infinito y más allá Pero es algo que puedes dosificar dependiendo del hambre que tengas Por completar ese contenido o por liberar los eternal O incluso, pues yo que sé Que quieras tenerlos para tener las 10 opus al máximo Quien sabe También es una opción Normalmente empezarás con las 6 de los magna Y después tiras pasando las primal, etc Pero esto ya depende de cada uno Yo voy a hablaros ahora mismo de lo relativo a la nueva skin Que han regalado, han puesto ahora que se puede sacar la skin Que veis ahí, el fanart Que es como el fénix Tanto Jetta como Gran Pues que tienen esta skin Que es comprable ¿Cómo se compra? Ahí está la parte complicada Porque tienes que conseguir las tres armas del evento este Que se pueden transformar Transformarlas Y después llevarlas al nivel 200 Yo tengo compradas ahora mismo las tres katanas que necesitaría para la skin esta del fénix Las tenemos aquí No las tengo evolucionadas ni nada por el estilo Por eso tienen solo 4 estrellas Y ahora os voy a decir cuál es el proceso de evolucionarlas Porque no es para nada intuitivo Para eso tenemos que irnos al supplies Después de comprar los pergaminos Yo ahora mismo no podría enseñaros los pergaminos Porque ya los he comprado todos en la tienda Pero son estos pergaminos aquí Veis que tengo muchos de ellos Pero estos son los importantes de los que vamos a hablar ahora mismo Tenemos aquí el Regus El Malus Y el otro no me acuerdo cuál era el nombre El Potus Véis que cada uno hace una cosa distinta Vamos a tener que darle uno a cada una de las copias de las armas Porque intentamos las tres armas diferentes También solo nos permiten comprar uno de estos Porque el arma esa es ya para toda la vida Entonces vamos a intentar darle el Malus Normalmente suele ser lo más prioritario Porque es la Magic Cup Y es muy importante la Magic Cup Y voy a hacerlos ahora todos Y así pues voy sacando las armas A ver Aquí tengo esta de aquí Que es la que más alto nivel tengo Sí Esta va a ser la Malus Como podéis apreciar no es para nada intuitivo esta porquería Que te calles móvil Aquí está la Pontus Y por último tendríamos a esta otra de aquí ¿Qué diréis? Oh pues ya está Ya tienen la Sin No No porque ahora están estas piedrecitas Y ahora os voy a enseñar Dónde está el problema Porque si nos vamos a Ugrado Un Cap Y nos metemos en las Katanas De fuego Vemos que tenemos ahora todas Que tienen un acceso a una estrellita más Y vamos a pillar la de más alto nivel Y aquí es donde está el problema de verdad Porque nos piden Tres ánimas de estas por cada una Por lo tanto nueve ánimas doradas De Juan Long Y nos piden las bolitas estas Las bolitas estas O os caen la bola O os cae La mini bola Que son estas cositas que vemos aquí Y veis que tengo ahí 250 ¿Por qué? Porque cada bola de estas Son 10 de esas pequeñitas Y diría 30 Porque son tres armas ¿Y dónde se consiguen estas bolitas? Porque aún encima Es que hay que farmearlas Y no es fácil Y también Las cuentas estas Que también hay que farmearlas Pero esto Va a ir cayéndoos Periódicamente A medida que vayáis haciendo Una de las raids Que os voy a decir Entonces Aquí iríamos A esta zona de aquí Tenemos que para las bolitas pequeñas Farmear el elemento De esta Del extreme Entonces Si queremos las de fuego Tenemos que farmear al Phoenix Infinitas veces Hasta que caigan 250 Ya veis que yo No he tenido mucha suerte Porque las cinco que veis Las he comprado Ya que podéis comprarlas Aquí Por símbolos Cinco de cada elemento Cinco de las de viento Y cinco de las de fuego Eso es para las pequeñitas Para las grandes Para las que son Equivalente a 10 de estas Tendría que ser El Agnis O en su caso El propio dragón este El dragón este Que no tiene elementos Y que ataca con todos los elementos Al mismo tiempo Y que vais a ir consiguiendo Uno Cada vez que la bolita Esta se ilumine O sea Ir farmeando este Poquito a poco Hasta que se cargue la barra Te aparecerá la versión Grande de esta raid Y por el mero hecho De que aparezca Te aparecerá aquí Un contador También podemos forzar El crecimiento de la esfera Haciendo esta raid Aquí En modo maníaco Podemos hacer Cuatro de ellas Por dos Cada día Así que tenemos Ocho activaciones De la esfera Que podemos forzar nosotros Simplemente con este método Pero bueno Teniendo en cuenta Que vamos a hacer La misión esta Que son hacer Tres raids En cada elemento Al día Para recibir 100 cristales Pues Más o menos Es muy difícil De que no consigáis Una activación de la esfera O un dragón de estos Mínimo por vosotros mismos Pero también está la opción De las raids Eso sí Aquí la gente está A fuego Por ejemplo Voy a entrar en esta Que solo hay dos personas Ya hay cuatro Solo le voy a dar Que pegue autoataques Y a ver si Me da tiempo A hacer algo Ya está en 14 Termina mi turno Y Uh casi Casi está muerto Está la gente de huello Porque hay que farmear Muchísimo Muchísimo Este dragón El Agni O el Fénix Para conseguir La skin esta Que estoy comentando ¿Y cómo se consigue? Pues las armas Si le lográis Si le lográis Hacer el Uncap Y llevarlas al nivel 200 Os proporcionarán Un ítem Y cuando juntéis Los tres ítems Podréis ir a la tienda Y comprar la skin Eso como podéis Apreciar Pues aún me queda Mucho camino por delante Y he estado Un poquito Maltrecho En la cama Que me Hoy me lo he pasado Todo el día ahí Dormitando Medio Enfermo Medio No enfermo No he podido Farmear Nada En el Shadows Me he olvidado Hacer el intento Del día O sea Un desperdicio Bastante grande De un sábado Pero bueno Al menos me he despertado Ahora Que a ver cómo duermo Porque claro Todo el día ahí A ver cómo duermo Y he dicho Pues qué mejor momento Ahora Que estoy medio Medio Reactivado el cerebro Para hablaros De lo que es El evento este Es un evento Que vais a tenerlo Bastantes veces Porque es un evento Periódico Más veces incluso Que las Guild Wars Porque a veces Yo recuerdo Que ha aparecido Incluso dos veces Una vez A lo mejor estoy Un poquito de la olla Ahora mismo Pero creo que sí Que había entre medias Una vez que hubieron Dos de estos Y seguramente Siguiendo la pauta Pues tuvimos La del modo pájaro En el anterior Rise of the Ast Tenemos ahora mismo El modo Fénix Entonces No me extrañaría nada Que de cara a un futuro Pues tengamos Las otras versiones La versión de tierra Y la versión de agua Tengo interés Por saber Cómo van a hacerla de agua Porque La del Fénix Mola mucho La estética De la skin El Loggi La primera parte Me gusta mucho Con eso de las Que se abren Las puertas estas De papel Que son correderas Mola muchísimo Parece mucho El de La serie esta De matar a los demonios No me saldrá el nombre Porque soy así Pero Esta era un poquito Me La verdad No me parecía Demasiado interesante Y pues nada Tengo interés a ver Que hacen con estas dos Porque Esto es un puño Y esto es un Y esto es un mazo A ver A ver Son armas que además Son armas muy interesantes Para llevar Tanto la lanza De viento Se puede utilizar En cualquier contenido El puño de tierra En Highlander Magna Le va a sacar Bastante partido En Primal Si tienes todo No lo vas a necesitar Pero si no Es una fuente de cap Muy interesante El mazo Más de lo mismo Es un arma más Para agua Y aquí La cadada Pues si vas a Primal Y vas a Primal Con las Shishabas Esta es una katana más Así que también Vas a poder meterla En esa party Aunque vayas En Primal Modo Dios Y pues en cualquier otra opción Puedes meterla o no De ahí ya Como es un popurrí Lo que hay en fuego Que no funciona Prácticamente nada A no ser que estés En el High End Pues Está un poquito Por ver A ver ahora Con el Uncap Calando las armas Y cobran un poquito Más de importancia Pero lo dudo mucho Simplemente Por hacerlo por la skin Y yo creo que Con eso se saca Bastante bien Y pues Esto que estoy haciendo aquí Para quien no lo sepa El tema de favoritos Pues tú puedes escoger Cualquier ítem Y aquí os saldrá La pestañita de favorito Tú cuando lo pulsas Ahora voy A ver Está 250 Lo expulso Para que se desmarque Lo vuelvo a pulsar Y aquí pues Tú puedes poner El número objetivo Al que quieres alcanzar Le das a favorito Y te aparecerá aquí La barra abajo Como podéis ver Yo sigo un tráqueo Bastante amplio De varios ítems Para tenerlos siempre presentes De cómo voy De ese recurso Y Es una forma interesante Sobre todo Cuando estáis en Guild Wars Para saber cuántas carnes tenéis Sin tener que andar saliendo Y entrando Y todo lo demás O llevar un conto en la cabeza Que eso ya es imposible Y Pues yo creo que con esto Os he logrado informar De lo que quería comentaros Recordar que tenéis aquí El Proud Para hacer Que yo Aún me quedo de hacer El de Juanlo en este Pero ya os digo He estado dormitando Todo el rato Estos se hacen Excesivamente fáciles Creo que los hice En tres turnos Todos de ellos Y se pueden hacer En uno Si te esfuerzas mucho Pero le puse en full auto Y que se hicieran solos Y el único Pues el de Juanlong y Killing Que como son dos elementos Pues a lo mejor Tenéis que pensarlo un poquito más Ir con el equipo Más poderoso que tengáis E intentar matar Al que os va a causar problemas Cuanto antes Por todo lo demás Pues es sencillito Os regalo un montón de estos Que equivalen a un arma Que las armas estas cuestan 30.000 De estas piedrecitas De este evento Y os regalan Un ánima Completa ya De Killing Y otra de Juanlong Y esto pues Es un ahorro muy interesante ¿Para qué es también Muy bueno este evento? Pues para hacerlo Las heráficas Ya que las heráficas Son armas que necesitan En el Uncap Esas ánimas Las de Juanlong Y las de Killing Y bueno Cuando las tengáis todas Pues también es una opción De tener otra skin distinta Yo ya tengo Todas las heráficas Al máximo Así que Ya me olvido de ese punto Hasta que le saquen Un Uncap Que seguramente Se lo hagan en un futuro Porque están saliendo Bastantes personajes Que proporcionan El mismo buffo Con una misma Prácticamente La misma cantidad De buffo Que proporcionan El personaje Y por eso te puedes Quitar el arma Y yo creo que De cara a un futuro Pues van a mejorar Las heráficas Entonces Acumular ánimas De Killing Y Juanlong Nunca os va a venir mal Sobre todo sabiendo De que el Uncap De estas armas Os están pidiendo Esas ánimas Y en los Eternal También os piden Y además Muchas Os piden De 50 en 50 De las ánimas De las tochas Pero bueno Ya simplemente Si queréis La skin De Jetta Super loca Pues esta es una forma De conseguirlas Y son armas Que siempre Le vais a sacar partido Recuerda que las heráficas Hasta en modo SR Son armas Muy útiles Cuando estáis comenzando Porque es un buffo Bastante interesante De cara enfrentaros Al elemento Que es débil Contra vosotros Y nada Por aquí Dejo el vídeo Por hoy Espero que os haya gustado Y a ver Si logro Ubicarme un poco Ha sido una semana Bastante ajetreada Por así decirlo Y la semana que viene Como la mitad de ella Es festiva Seguramente Me intente ubicar Y ya empezar de nuevo A hacer cositas interesantes Así que Os dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Directo O lo que sea Y me tenéis también En Discord y en Twitter Que está en la descripción Hasta luego Hasta otra Y no me acostumbro De tener el micrófono aquí Que si levanta la mano Lo muevo Cosas nuevas Un hombre mayor Al que le ponen cosas nuevas Quieren matar Gracias 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 Gracias